Más allá de ser familiar de Galo y Carado Rodríguez, consideramos la importancia de ir generando y dando fuerza a nuestra identidad. Felicitar esta iniciativa, señor alcalde de Recuperar, los monumentos de las personas importantes para el Riobamba, porque eso recupea la memoria histórica de la ciudad de León. El simple hecho de que ilustres personajes han entregado hasta su vida para que esta Riobamba se constituya como una de las principales ciudades y una de las ciudades más bonitas. Y por supuesto, nuestras acciones van conduciendo a que ese legado, a que la memoria de ilustres riobameños finalmente sea extraída a una realidad para seguir trabajando por nuestra querida Riobamba.